Éxodo 20, del 1 al 17, perdón. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis madamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometrás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Normalmente, cuando estamos pensando en los diez mandamientos, pensamos precisamente en los mandamientos en sí. Empezamos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Y así sucesivamente. Y esto, por supuesto, es cierto y es bueno, por un lado. Pero, si pensamos en los diez mandamientos de esta manera, solamente de esta manera, también tiene su parte mala. Depende de otros factores. Pero realmente, en última instancia, puede llegar a ser un asunto de fe, de salvación, de evangelio, cómo interpretamos los diez mandamientos. No cómo los interpretamos, sino cuál es nuestro pensamiento, cómo los vemos, cuál es nuestra percepción sobre los diez mandamientos. ¿Qué lugar ocupan los mandamientos en el esquema de la salvación? Depende de qué lugar ocupan los mandamientos para nosotros en el esquema de la salvación, nos dirá eso si somos salvos o no. Por lo menos es una prueba. Dicho más claramente, si nuestra percepción sobre los diez mandamientos es que debemos cumplir los mandamientos, cumplir los diez mandamientos a rajatabla para ser salvos, estamos completamente equivocados. Pero, por otro lado, si creemos que la salvación no tiene nada que ver con cumplir los mandamientos, estamos también completamente equivocados. Así que parece un terreno bastante peligroso. Tenemos peligro a la derecha y tenemos peligro a la izquierda. Hay peligro en ser judaizantes, legalistas, a un lado, y querer justificarnos por la ley, lo cual es imposible, pero hay personas que lo intentan, y, por otro lado, ser antinomianos, es decir, sin ley, no tener ley. ¿Cuál es entonces el camino correcto? Bueno, pues vamos a verlo en esta exposición, en tres puntos. El primero, la ley en su contexto. El segundo punto, el fundamento de la ley. Y el tercero, la ley fuera de su contexto. Y el título de la exposición es el fundamento de la ley. Así que, la ley en su contexto, el fundamento de la ley y la ley fuera de su contexto. Una de las cosas que no debemos olvidar es que en muchos sentidos, aspectos, el Nuevo Testamento no trae nuevas doctrinas, sí trae nueva revelación. Por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, conocemos plenamente la obra del Señor Jesucristo. Sabemos cómo nació, dónde nació, en qué año nació, cómo murió, cómo resucitó, y todo lo demás. Es nueva revelación. Pero, por otro lado, lo que la revelación del Nuevo Testamento nos trae casi constantemente es simplemente la verdadera interpretación del Antiguo Testamento. Es decir, no nos trae algo novedoso, sino la verdadera interpretación. Un poco como las líneas de la carretera. Nos muestra por dónde ir, pero no cambia la naturaleza de la carretera ni su uso. Es decir, no cambia la doctrina del Antiguo Testamento. No cambia la doctrina, pero nos manda, nos enseña por dónde ir y cómo debemos interpretarlo. A dónde quiero ir con esto es a que podemos saber cómo interpretar o cuál debe ser el lugar de los diez mandamientos en el esquema de la salvación a partir de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, por sí solo. Podemos encontrarlo directamente en el Antiguo Testamento. Lo que debemos tener en cuenta es que toda la información que Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento nos dan sobre la correcta interpretación del Antiguo es porque los judíos, fariseos y judaizantes tenían una mala interpretación. Por eso ellos nos traen la verdadera interpretación. El cuerpo de estudio es el mismo, el Antiguo Testamento, pero la interpretación es diferente. De hecho, lo que veíamos en anteriores estudios, porque esto es un sermón que forma parte de la serie sobre la ley y el cristiano, también para los que no lo han escuchado antes esta serie, no vamos a tocar todos los aspectos de la ley, veréis que faltan algunos aspectos, no los vamos a tratar porque los hemos tratado antes. Pero veíamos que lo que veíamos es perfectamente aplicable a la entrega de los Diez Mandamientos. Decíamos que en la ley mosaica, la ley y su cumplimiento tiene ciertamente un lugar prominente, es decir, algo que recuerda al pacto de obras. Está ahí, ese elemento de pacto de obras, en el pacto mosaico, en el Antiguo Pacto. Pero el pacto mosaico no es un pacto, no es, no es un pacto de obras. Eso es lo que los dispensacionalistas dicen, por ejemplo. Pero no es un pacto de obras, sino que es una revelación, en esta revelación progresiva, del pacto de gracia. Al igual que el abrahámico, donde lo prominente es la fe, no la ley, o el pacto davídico. Pero interpretarlo como un pacto de obras es interpretarlo como los fariseos y judaizantes. Eso es lo que ellos pensaban que era, un pacto de obras. Contra los cuales el Señor Jesús habló constantemente, precisamente por esto. Y Pablo también habló constantemente en contra de esta falsa interpretación. Porque quitaron cualquier elemento de gracia y dejaron solamente las obras de la ley. Esta era la interpretación de los fariseos. Uno de los ejemplos más claros de esto, aunque hay muchos, muchísimos, es lo que el Señor Jesús les dice a los fariseos en Mateo 9. Les dice, id pues, les dice, después de criticarle por ciertos asuntos, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que yo interpreto esta sugerencia del Señor Jesús a los fariseos como ironía, como ironía bastante cruda. Porque ellos eran fariseos, eran grandes estudiosos, que se memorizaron grandes partes del Antiguo Testamento, las sabían de memoria. Su conocimiento era su mayor orgullo. Y el Señor les dice, irónicamente, por eso lo digo, que id a aprender. Todavía os falta bastante. No sabéis, en realidad, no sabéis, tenéis que aprender. Igual que un bebé tiene que aprender, vosotros tenéis que aprender. Por eso digo que es ironía. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Misericordia quiero y no sacrificio. Que realmente, lo que el Señor Jesús les está diciendo es bastante, bastante profundo. ¿Qué tienen que aprender? La gracia, la misericordia, no la fría ley a la que ellos solo veían como unos pasos y rituales para cumplir. Lo cual es una grandísima necedad, porque entonces nos damos cuenta de que en la época del Señor, pero esto venía desde luego desde atrás, no tenían ni idea de para qué servían los sacrificios, en cuanto a que no veían la gracia de Dios y su misericordia. Entonces, ellos hacían los sacrificios, lo cumplían, bastante bien, además, según la ley mosaica, pero no tenían ni idea de lo que significaba a lo que apuntaban los sacrificios. Por eso preferían los sacrificios a la misericordia y a la ayuda a los demás, porque no comprendían para nada la naturaleza de los sacrificios, por ejemplo. Ahora, juntando estas cosas que hemos venido diciendo hasta ahora. Primero, que el Nuevo Testamento no nos trae algo diferente, sino que clarifica lo que ya está ahí. Segundo, que el pacto mosaico es una revelación del pacto de gracia. Tercero, que la ley es prominente en el pacto mosaico, pero no única. Hay gracia continuamente revelada en el pacto mosaico. Y cuarto, que los fariseos quitaron todo elemento de gracia y dejaron solo las obras. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Pero todo esto lo podemos ver en los Diez Mandamientos. Podemos ver en los Diez Mandamientos el error de los fariseos. La verdadera interpretación también la tenemos ahí. La prominencia de la ley está ahí y que es un pacto de gracia y misericordia lo vemos aquí mismo. No tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que ir a otro sitio de la Biblia para saber que el pacto mosaico es un pacto de gracia y de misericordia. Lo podemos ver aquí y en esos versículos que hemos leído. Todo esto por una simple razón. Porque los Diez Mandamientos no empiezan con, lo que decíamos al principio, no empiezan con no tendrás dioses ajenos. No es así como empiezan los Diez Mandamientos. No empiezan con un no. No empiezan con la ley, sino que empiezan con la gracia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Así es como empiezan los Diez Mandamientos. Y de hecho, cuando nos los aprendemos, deberíamos aprendernos esto también. Porque, como veremos, es el fundamento y es la base de los Diez Mandamientos. Y, por tanto, de toda la ley. Porque, en cierta manera, los Diez Mandamientos, la ley moral, está hablando también por toda la demás ley, ceremonial y civil. Este es el fundamento de los Diez Mandamientos. Esto es tan importante como si os dijera, lo que voy a decir a continuación es mentira. Soy extraterrestre. Si olvidáis que he dicho, lo primero que he dicho, de que sería mentira, que lo que diría a continuación es mentira, tendríais que llevarme a un psiquiatra. O quizás, si estamos en otros entornos más progres, me aplaudiríais, porque soy muy valiente al reconocer que soy un extraterrestre. Pero, en cualquier caso, sería sacarlo de contexto, sacar esa afirmación de contexto. Pues algo parecido ocurre con los Mandamientos y, por tanto, con toda la ley. Si la sacamos de contexto, terminaremos mal y muy mal como los fariseos. ¿Cuánto de mal terminaron los fariseos? Pues terminaron tan mal que, por esta incorrecta interpretación y por no saber lo que es la misericordia, no saber lo que es la base de la ley, terminaron crucificando al Señor Jesús. Así que sí, terminaron y podemos terminar muy mal. Por supuesto, al otro lado, como decíamos, está el error antinomiano, que es lo que ocurre más bien en nuestros días, sin ley. No le damos ninguna importancia a la ley. El punto es que romper los Mandamientos en sí del preámbulo que acabamos de leer, del contexto, es muy peligroso. Porque si lo hacemos, como los judíos lo hicieron, estamos desgarrando la gracia y la ley. Dos cosas que no son opuestas ni contrarias si se pone a cada una en su lugar. Desgarrando, aunque otra palabra que podemos usar para esto, no es que estemos desgarrando la ley y la gracia, estamos decapitando la ley de la gracia. Y por tanto, nos quedamos, porque cuando se decapita a alguien, no es que tengas una parte viva y otra muerta. Te quedas sin cabeza, viva, y sin cuerpo, vivo, ambos sin vida. Y es lo que hicieron los fariseos. Eliminaron la gracia y no es que se quedaran solamente con la ley. No. Pervirtieron la ley. Vamos a ver en segundo lugar, más en detalle, cada uno de los elementos de este preámbulo de los Mandamientos, para después ver cómo lo pervirtieron los fariseos. Quedémonos de momento con esto. Si separamos los diez Mandamientos en sí, los noes, de este preámbulo, de esta introducción a la ley, no estaremos entendiendo los Mandamientos ni el lugar que ocupan en la salvación. Esta introducción a los Mandamientos la podemos denominar fundamento, porque es en este fundamento en el que se construyen, están erigidas estas diez columnas, los diez Mandamientos. Son la base sobre las que se erigen estas diez columnas. Si destruyes esta base, estás destruyendo también, las columnas también caerán. No puedes destruir la base y quedarte con las columnas. Y esta base está formada por tres materiales distintos. Las palabras de Dios, la relación con Dios y la salvación de Dios. El primer material que se utiliza para hacer la base son entonces las palabras de Dios. Nos decía en la introducción, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Los hebreos se refieren a los diez Mandamientos como las diez palabras, o las diez declaraciones, o los diez dichos. Nosotros nos referimos a veces a los diez Mandamientos como decálogo, que viene del griego, deca, diez, y logo, logos, palabra, diez palabras. Es decir, lo decimos igual que los hebreos muchas veces. Y por supuesto que esto debe ser parte del fundamento de la ley, tanto en su parte positiva como en su parte negativa. En su parte positiva, en cuanto a que los mandamientos, la ley moral y por tanto el resto de la ley, debe proceder de Dios. No hay ninguna autoridad superior a la de Dios, que se aplique a todos los hombres en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La ley de Dios no es la única ley a la que tenemos que someternos. Pero sí es la única ley a la que todos los seres humanos se tienen que someter, sin importar ningún, ningún otro aspecto. Y la parte negativa es esta. No sólo de quién surge, sino de quién no surge esta ley. La ley no puede surgir de ninguna otra fuente que no sea Dios. Ninguna ley humana está por encima de la ley divina. Ningún gobierno ni poder nos puede someter de manera absoluta a ninguno de sus preceptos, sino que tienen que estar siempre bajo la aprobación y en sintonía con la ley de Dios. Conocemos muy bien las palabras de Pedro en Hechos 5.29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se está tornando cada vez más en algo que nos afecta también a nosotros. Podemos pensar, por supuesto, en regímenes comunistas, por ejemplo, que prohíben las reuniones de las congregaciones, de las iglesias. No debemos obedecer esa ley. Si estamos en un país comunista, el gobierno promulga una ley que dice no te puedes reunir, nosotros decimos obedecemos a Dios, no a los hombres, y violamos conscientemente esa ley. O en países musulmanes donde la Biblia está prohibida. Es una ley del Estado, de un gobierno soberano, y no debemos, no debemos obedecer esa ley. Pero en nuestros países tenemos la ley del aborto, de las terapias anticonversión, y cada vez tendremos más. Hace poco en Canadá, en enero, que se supone que es uno de los países más libres del mundo, desde enero, no se puede decir públicamente nada que pueda categorizarse como terapia de conversión. Es decir, incluso si predicas que la homosexualidad está mal, puede ser condenado por la ley. Ante esto, los pastores fieles han predicado, tanto en Canadá como en Estados Unidos, en ese mismo domingo sobre la doctrina bíblica sobre la sexualidad. Esa es la misma respuesta que Pedro dio, que los pastores fieles de Canadá dieron, y pronto, probablemente, lo que nosotros también tendremos que hacer. Pero la razón es esta. Toda ley humana está subeditada a la ley divina. Si no está en consonancia, tenemos plena libertad para desobedecer. De hecho, no solamente tenemos plena libertad, sino que tenemos la obligación de desobedecer. En relación a esto está el concepto legítimo de que el gobierno no nos confiere la libertad. El concepto legítimo de que el gobierno no es aquel que nos confiere nuestra libertad. No nos confiere el gobierno derechos básicos, sino que es Dios el que nos los confiere. Un gobierno lo puede reconocer, pero no lo puede conferir. Este es un concepto que deberíamos tener mucho más arraigado como cristianos, porque si obedecemos al Estado como si no hubiera autoridad por encima de este Estado, entonces estamos traicionando y deshonrando a Dios. Si convertimos al Estado en el que puede promulgar cualquier ley, y nosotros debemos obedecer sin rechistar, y encima usando Romanos 13, claro, felicidades porque hemos convertido al Estado en nuestro Dios. Si no hay ninguna ley superior a la del Estado, significa que el Estado es Dios. Hemos destituido al Dios verdadero, único, cuya ley ata la conciencia bajo cualquier circunstancia, y sobre todo ser humano, y hemos puesto en su lugar al Estado. Eso es idolatría. A eso se le llama idolatría. Obedecer sin rechistar es idolatría, porque por encima está Dios. Al igual que una ley se mide contra la Constitución en países constitucionales, así toda ley y toda Constitución debe medirse contra la ley de Dios. Y si no está a la altura, la desechamos, la desobedecemos. Las palabras de Dios, la palabra de Dios, está por encima de cualquier gobierno, Constitución, ley, señor, rey y emperador humano. Bueno, si los diez mandamientos no fueran las palabras de Dios, no tendrían importancia. Por ello, es vital saber, antes de llegar a los mandamientos en sí, que son las palabras de Dios. El segundo componente, ingrediente, de este fundamento de la ley, es que quien lo promulga es tú, Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. Esto nos acerca al tercer componente, pero aún no estamos ahí. Este segundo componente nos habla sobre que el Dios soberano, que promulga su ley, no es un Dios impersonal. No es una fuerza del universo, que está lejos del ser humano y de los asuntos de la tierra, y que sólo da esta ley porque así le place, pero es un poco como si una liebre cruza un paso de peatones cuando el semáforo está en rojo y lo atropellan. La ley está ahí, no debes cruzar, pero a la liebre la toca solamente de refilón. Ha sido más bien un accidente que la atropellaran, porque la ley de no cruzar cuando el semáforo está en rojo no era para la liebre. Era una ley general y a la liebre, por casualidad, se le aplicó. No ocurre así con los diez mandamientos. La ley de Dios es completamente diferente. Cuando le da la ley a Israel, no lo hace como un Dios. No lo hace como un Dios desconocido, como la inscripción de los atenienses. Ni siquiera la promulga solamente como Dios. Yo soy Dios. ¿Qué te da esta? Estaría en su perfecto derecho. De hecho, la ley moral, que es la ley natural también, con la que hemos sido creados, Dios nos la ha dado como creador. Pero cuando da los diez mandamientos, cuando se los da a Israel, se los da no solamente como Dios. No es así como se presenta en calidad de legislador. Se presenta como Dios, pero más que eso, se presenta como su Dios. Un Dios cercano, un Dios personal, no desconocido. Un Dios que no se avergüenza de llamarse su Dios. Dios se asocia con Israel. Si el saber que son las palabras de Dios trae toda la fuerza, todo el poder, y nos convence de que esto es cierto, que es real, que debemos someternos a la ley, porque Dios es soberano y esta es su ley, este segundo componente lo hace también personal. Pensad en una situación en la que estéis tentados a pecar. Estás tentado a robar algo que nadie se dará cuenta ni lo echará de menos. Los diez mandamientos te vienen a la cabeza. No hurtarás. Lo dice el Dios soberano, todopoderoso. Es una ley universal que todos debemos cumplir. Ese es el primer componente del que hablábamos. Además, su incumplimiento significa juicio, porque es un Dios soberano que no tendrá por inocente al culpable. Pero a estos pensamientos, que deberían ser suficientes para disuadirnos de no robar, de no hurtar, a estos pensamientos, sin embargo, se añade más. No lo dice Dios, lo dice mi Dios, lo dice tú, Dios, personalmente. No es sólo el Dios todopoderoso, es mi Dios el que me dice que no lo haga. Aquí, por tanto, no entra solamente el poder, la fuerza bruta, digamos, de que es Dios, sino también el afecto personal. No es un Dios, no es cualquier Dios, es tú, Dios. Es quien te da la ley, personalmente. En tercer lugar, el último componente, y es el que es la cúspide, la podemos llamar de este preámbulo, es el aspecto indispensable sobre el que se basa esta ley, es el siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No es solamente el Dios soberano, no es solamente tu Dios, es más, es el Dios que te salvó, que te salvó a ti. Es el Dios salvador el que te da, el que te entrega la ley. Es el Dios salvador que te ha salvado a ti, pecador, que te ha rescatado, que te ha sacado de la servidumbre del pecado. Él es quien te da la ley, estos diez mandamientos. Y nunca jamás debemos sacar los mandamientos fuera de este contexto de la salvación previa de Dios, o ponerlos a la inversa. Dios los sacó de Egipto primero, gratuitamente, solamente por su misericordia y en base a la promesa, y después de eso les dio la ley. Solamente estudiar este preámbulo a los diez mandamientos nos debe dejar claro que la salvación, por tanto, no es por obras. No puede ser por estos diez mandamientos, porque no es el resultado, porque la salvación de Dios no es el resultado del cumplimiento de la ley. La salvación no la tenemos porque somos buenos cumplidores de la ley. No, Dios nos salvó antes de esto, sin nosotros haberlo merecido. Israel no conocía estos diez mandamientos, o por lo menos no los tenía escritos de esta manera. Dios no se los había entregado antes de salir de Egipto. Después, lo hizo después. Son, de hecho, es todo lo contrario. No es que seamos salvos por nuestras obras, es que somos esclavos por nuestras obras. Los israelitas adoraban a ídolos en Egipto. En Ezequiel 20 se nos dice, Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, y esto es en Egipto mismo, no está hablando sobre después, que por supuesto hicieron más de lo mismo, pero no, aquí está hablando en Egipto mismo, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Ellos en Egipto eran idólatras. Estas fueron sus obras. Y aún así, nos sigue diciendo el texto, Dios los sacó de Egipto. Y después, solamente después les dio la ley. No les hizo cumplir la ley y después los sacó. Fue al revés, porque así es la salvación. Dios salva, no por tus obras, sino por su gracia. Y después te da su ley, te da sus mandamientos y mandatos. No para que seas salvo a través de ellos, porque salvo ya eres. Así que este es el tercer componente del fundamento de la ley. La salvación de Dios. Si quitamos la salvación del fundamento de los mandamientos, estamos quitando la base. Y por tanto, las diez columnas no tienen en qué sostenerse. Si olvidamos que la salvación, justificación podríamos decir aquí, va antes que la santificación, todo el edificio caerá y no tendremos ni justificación ni santificación. Igual que el móvil solo se nos desbloquea cuando ponemos el pin correcto, cuando ordenamos los números de manera correcta, del mismo modo funciona con la salvación. Si damos la vuelta a los números del pin de nuestro móvil y los ponemos en cualquier orden, no funcionará. Si ponemos las obras antes de la justificación, eso no va a funcionar. Si ponemos la santificación antes de la justificación, eso no va a funcionar. En otros contextos usaríamos el poner el carro delante del caballo, pero hay muchos jóvenes y probablemente no entienden eso. Así que el pin del móvil, espero que todo el mundo lo haya pillado bien. Veamos, en tercer lugar, la ley fuera de contexto. ¿Cómo los fariseos sacaron la ley de contexto? Así que hemos visto la ley en su contexto, en segundo lugar, el fundamento de la ley, y ahora, en tercer lugar, la ley fuera de contexto. Y cerramos el círculo que hemos comenzado con este punto. Porque estuvimos considerando, en el primer punto, cómo los fariseos se centraron solamente en el aspecto de las obras de la ley, este aspecto del pacto de obras. Y dejaron completamente de lado la misericordia, el amor y el verdadero servicio a Dios. De hecho, como decíamos, si dejamos esto de lado, terminamos por dejar también toda la ley de lado. Y vemos como el Señor Jesús, en el sermón del monte, contrarresta la interpretación equivocada de los fariseos, y los reprende directamente por invalidar la ley con sus costumbres. En Marcos 7, 9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El punto es que el camino para olvidar la misericordia fue olvidar el preámbulo a los mandamientos. Olvidaron la base y el fundamento. Desecharon esta tierra fértil donde pueden crecer los mandamientos. Y, por tanto, no obtuvieron el fruto deseado. En vez de con los mandamientos puros de Dios, terminaron con solamente sus costumbres. ¿Qué es lo que olvidaron los fariseos para tener una concepción tan legalista y donde no entraba la misericordia? ¿Qué es lo que olvidaron, principalmente? Su salvación. Más concretamente, olvidaron su pecado y la gracia de Dios. Eso es lo que ellos olvidaron. Porque el preámbulo habla claramente de la salvación de Dios. Y porque es imposible hablar de la salvación sin hablar de pecado, por eso la única conclusión posible es que los fariseos olvidaron el preámbulo. Olvidaron que ellos eran pecadores. Olvidaron que ellos tenían la necesidad de ser salvos. Los fariseos no veían la necesidad de su salvación. No se identificaban, en este sentido, con Israel. Ellos no sabían que eran esclavos del pecado. No sabían que eran siervos de Satanás. Pensaban que estaban perfectamente bien, que no tenían esta necesidad. Eran del pueblo de Israel y se golpeaban el pecho por ello. Pero olvidaron quién es Israel. Un pueblo sacado de casa de servidumbre, donde adoraron a sus ídolos y que durante toda su historia, toda su historia, fueron rebeldes a Dios. Pero ellos, cuando se identifican con Israel, se golpean el pecho, como si eso fuese lo más de lo más. Por eso, en lo que leía Juan, dice, no los oidores de la ley. No, no. ¿Qué tiene que ver el que tú escuches la ley con el ser santo y santificarte? No tiene nada que ver. Si el pueblo de Israel escuchó la ley, pero no obedecía a la ley, entonces eran solamente oidores. Y eso no sirve para absolutamente nada. Si ellos se quisieran identificar con Israel, se identificarían a sí mismos como pecadores. Hay una gran contradicción aquí, porque por un lado confían plenamente en su posición ante Dios como israelitas, pero por otro lado ignoran completamente quién es Israel. Pero las dos cosas no pueden ser. O son hijos de Israel, es decir, pecadores, o no lo son. Si lo son, entonces son tan pecadores, tan culpables como Israel. Y por tanto necesitan ser salvados por Dios. Pero si no lo son, ¿de dónde sale todo su orgullo? Entonces, ellos tenían estas dos cosas totalmente ilógicas y contrarias. Una gran contradicción, pero así estaban. El Señor Jesús los condenó abiertamente cuando los acusó de ser como los que mataron a los profetas, precisamente porque estaban edificando las tumbas a estos profetas. Porque están edificando las tumbas en este momento, por eso el Señor Jesús deduce que ellos, hace 400, 600 años, hubieran sido el mismo número que habrían matado a esos profetas. Porque tenían esa gran contradicción. Eso revelaba que no tenían ni idea de quiénes eran de su lugar. Se querían apropiar de una historia que no les pertenece, porque su identificación debía ser con el Israel pecador y necesitado de la salvación. No con los profetas que predicaron en contra de ellos, pero ellos se identificaban con los buenos, por supuesto. Así que claramente olvidaron quiénes eran e hijos de quiénes eran, para lo que les convenía, claro. Olvidaron la salvación y olvidaron la necesidad de salvación. Y olvidaron la gracia de Dios. Olvidaron que Israel era Israel solamente por la gracia de Dios. Que Dios escogió en base solamente a su gracia, mostrada hacia Abraham primeramente. Que los sacó de Egipto por su nombre, no por sus méritos. Mucho menos por los méritos de que habían cumplido la ley. Porque ni siquiera tenían la ley como tal. No querían dejar entrar en sus cabezas la realidad de la gracia de Dios. Que Abraham era de los gentiles, idólatra como los demás. Que solamente Dios fue aquel que hizo la diferencia. Porque todo lo demás estaba igual. Todos igualmente sumidos en sus pecados. Pero ellos olvidaron esto. Olvidaron el preámbulo a los mandamientos y a la ley. No lo tuvieron en cuenta y se centraron únicamente en ese aspecto de obras. Únicamente en la ley. Los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Se olvidaron completamente del preámbulo. Solo el aspecto del pacto de obras olvidando esta base, este fundamento que es la salvación. Por supuesto, al hacer esto, la ley se derrumbó para ellos. Los mandamientos los sustituyeron por costumbres de hombres y los sacrificios no se hacían por fe. Por lo que todo era absolutamente despreciable para Dios. Pero no solamente fueron los judíos los que sacaron la ley de su contexto. En el día de hoy, en el dispensacionalismo, como decíamos, por esta separación que hacen del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque no sabemos interpretar el sermón del monte, porque no sabemos encajar lo que Pablo nos dice sobre la ley, por todo esto, y al mismo tiempo como factor que da pie a todo esto, los evangélicos también cometen el mismo error de los judíos. Hacen lo mismo. Sacan de contexto los mandamientos. Porque básicamente se entienden los mandamientos en la mayoría de iglesias, no solo dispensacionalistas, porque la mayoría lo son sin saberlo. Pero los entienden los mandamientos igual que los judíos, que por medio de su cumplimiento somos salvos. Pero claro, entendemos esto, los mandamientos es tienes que cumplirlos para ser salvos, pero somos evangélicos. Por lo que si los mandamientos son la vía de la salvación, entonces nos deshacemos de los mandamientos. No queremos tener nada que ver con los mandamientos. Porque los mandamientos son una vía de salvación, nosotros somos evangélicos, es por gracia, no por la ley. Entonces nos deshacemos completamente y no queremos tener nada que ver con los mandamientos. Los desechamos por completo porque esa, el recitar, el saber los mandamientos, el cumplir los mandamientos, es una salvación por obras. Pero esta aversión a la ley viene precisamente porque la interpretamos de la misma manera que los judíos. Y Pablo hizo un buen trabajo en el Nuevo Testamento para imprimir en la cabeza de cualquiera que lea el Nuevo Testamento que la salvación no es por obras. Por lo que la mente evangélica solo puede llegar a una conclusión. Quitamos los diez mandamientos. No queremos tener nada que ver con ellos. Claro, te tapas los oídos a todo el resto de las escrituras mientras gritas estamos bajo la gracia, no bajo la ley y eso te evitará algún quebradero de cabeza, por supuesto. Desde luego es más simple así. Luego cierras los ojos cada vez que te encuentras pasajes que te hablan de la ley, en el Nuevo Testamento incluso, y problemas resueltos. Es más simple vivir así, por supuesto, pero no es lo correcto. Debemos estudiar la Biblia y esto es toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Debemos entender de qué nos habla. Debemos comprenderla. Y por supuesto debemos hacer esto con la ley y en particular con los diez mandamientos. Debemos ver esta base de la ley, la tierra en los cuales crece la ley, que no es otra que la salvación. Si esto lo tenemos en cuenta, ya sabemos qué lugar, si tenemos en cuenta solamente estos diecisiete versículos de Éxodo 20, sabemos, sabremos qué lugar ocupan los mandamientos en el esquema de la salvación. ¿Qué es? No son para conseguir la salvación, sino que son la consecuencia de haber obtenido la salvación. Por eso el fundamento de la santificación es la justificación. Por eso el fundamento de la ley es la salvación. La consecuencia de una vida santa es la obra de gracia que Dios hace en una persona. El Antiguo Pacto no era la plena revelación del Pacto de Gracia, que sólo ocurre en el Nuevo Pacto. Pero esto no quiere decir que sea opuesta. Así es como los fariseos lo interpretaron. A ellos no les podía entrar en la cabeza que la gracia y la ley podían cooperar. Es más, que la ley era la consecuencia de la gracia de Dios. Sólo se quedaron con la ley. Por tanto, con la ley que sólo puede traer muerte y condenación. Y aún la ley la perdieron porque la cambiaron por costumbres de hombres. Tampoco tenían, tampoco se quedaron al fin y al cabo con la ley. Para concluir, una aplicación. Recordemos siempre que la santificación, que es ser fuertes ante la tentación, la mortificación del pecado, es la obediencia a los mandamientos y mandatos. Que esto se fundamenta en la salvación de Dios y en particular en el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. la aplicación es, estás cediendo ante el pecado, estás luchando con tus actitudes, con tus palabras, con tus pensamientos, te faltan las fuerzas en la batalla diaria que tenemos contra el pecado, contra el mundo y Satanás, pues vuelve a edificar tu santificación sobre la buena base, sobre el buen fundamento, que es la gracia de Dios, que es la misericordia de Dios, que es la salvación de Dios. Solamente de allí podremos sacar fuerzas para cumplir los mandamientos, para cumplir con los mandatos de Dios, para cumplir con aquello que Dios requiere de nosotros. No es al contrario. No debemos cumplir y hacer aparte de Dios y después venir con nuestras manos y enseñarle a Dios lo buenos que somos por haber cumplido. No es así como funciona la salvación. Dios nos salva y Dios nos da fuerza para cumplir sus mandamientos. Ese es el lugar que ocupan los mandamientos en la salvación. Ese es el lugar que ocupan los mandamientos para nosotros como cristianos. Hemos sido salvos. Dios nos ha salvado por su gracia, no por nuestras obras, todo lo contrario. Y ahora Dios nos da la vía, la manera de la santificación. ¿Cómo crecer en la santificación? De allí sacaremos fuerzas y sacaremos fuerzas de allí porque el mismo Espíritu Santo que resucitó al Señor es también aquel que nos santificará a nosotros. El mismo Espíritu Santo que nos dio la gracia en nuestros corazones, que trajo la gracia en nuestros corazones, es el mismo Espíritu Santo que también trae la ley, que trae la condenación muchas veces a nuestros corazones y nos permite, nos hace de esta manera ir por el buen camino. Así que, estás sin fuerzas en la batalla, vuelve a la base, vuelve al fundamento. Estás pecando porque muchas veces utilizamos un lenguaje bueno, estoy perdiendo la batalla, estoy luchando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es perder batalla tras batalla y caer en pecado tras pecado. Si lo estás haciendo, vuelve a la base. Esa es la única manera, la única fuente de la que puede surgir la santificación de la base que es la salvación de Dios, la justificación de Dios, la aceptación de Dios. Esa es la base que nos dará la fuerza suficiente para cumplir los mandamientos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos has bendecido también en este día con tu palabra y doblemente te damos muchas gracias porque tú nos traes estas enseñanzas y sobre todas las cosas te queremos dar las gracias por la salvación que tenemos en el Señor Jesús. Te damos gracias porque no fue por nuestras obras y de hecho nuestra única aportación a la salvación han sido nuestros pecados. Te damos gracias porque no es por nuestras obras que somos salvos, que es solamente por tu gracia. Ayúdanos a que fundamentados en esto, enraizados en esto, podamos escuchar, podamos crecer, podamos hacer crecer estas buenas obras y podamos cumplir tus mandamientos. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a poder interiorizarlos, ayúdanos a poder practicarlos por medio también siempre de usar los medios de gracia. Te pedimos que tú nos ayudes en esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.